La verdad es que este día voy a presentar a mí, porque tengo la oportunidad de presentarles algunas canciones de mi autoría y también de otras noticias. Así que espero que les guste mucho, que reciben todo su apoyo, porque esta presentación se ha preparado únicamente y especialmente para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Música El corazón me pregunta por ella, constantemente y minuto a minuto, me siento ciego, loco, enamorado, no sé qué me pasa, me siento perdido. Música Poco me importa que yo tenga mujer y ella tenga marido, a mí este amor me mata, este amor prohibido. A mí este amor me mata, este amor prohibido. Música Música Vamos, DJ con esa maestra. Música Yo no sé si un amor prohibido, ante Dios puede hacer pecado, solo sé que a un amor prohibido, mi corazón todo se lo he entregado. Con su mirada activa mis sentidos.